Estamos esperando desde hace ya varios días y tiene que ver con esto. En Colombia cayó principal acusado del crimen del teniente Sánchez, una fuga que la intención era llegar a Venezuela. Afortunadamente se frustra eso y se logra dar entonces con el paradero de este sujeto que hoy día escuchando a la policía colombiana, decían que la policía chilena nunca le perdió la pista. Siempre siguió, y ahí uno entiende, como que podríamos pensar varias cosas en realidad, o no tuvieron la posibilidad de detenerlo antes, o a propósito siguieron su pista para saber quiénes nos estaban ayudando en el camino. No sé, al menos lo que uno piensa es el crimen. Esta detención es una excelente noticia, creo yo, una excelente noticia, pero no solamente eso, sino que además abre un abanico de preguntas que aún no tienen respuesta. Pero, teniente, yo me imagino que ahora viene un proceso de extradición. No sabemos, la ministra del Interior, Carolina Toadá, hablaba de que tiene la esperanza de que esto sea rápido. Hay algunos que hablan de meses, pero hay ciertas condiciones que evidentemente tenemos que esperar. Tenemos que esperar para que esté acá y sea juzgado acá. Pero, ¿cómo fue todo esto, teniente? Usted debe tener la papita. Bueno, lo primero, enviarle un abrazo a la familia de nuestro mayor Emanuel Sánchez. Esto, y lo decía su familia ayer, que le trae un poco de tranquilidad. No lo devuelve, pero sí les trae un poco de tranquilidad y esperan también de que termine con una condena ejemplar. Y como lo dijo nuestro general director, que terminó en la pauta junto al director nacional de la Policía de Colombia hace unos minutos, fue un trabajo que se hizo no tan solo desde cuando comienza la investigación, cuando pasó el hecho, y ya había información de que había salido del país. De inmediato empezaron los trabajos con todos nuestros agregados policiales que están. Desde Bolivia, Perú, de Ecuador, de Colombia, empezaron a analizar la información que se estaba entregando en conjunto al Ministerio Público y al OS9 para ver cuál era la ruta que él utilizaba o que podría utilizar. En base a eso, se le fue entregando la información también a las policías de los distintos países para poder potenciar sus controles preventivos, sus fiscalizaciones, con las características que este sujeto tenía. Así fue que se fue levantando esta ruta, una ruta también que ellos ocupan normalmente también para llegar a Chile. Desde Venezuela a Chile, ocupan mucho esta ruta, que es una ruta que utilizan las bandas delictuales para poder ingresar a Bolivia, a Perú y también que han pasado en nuestro país. Se hizo esta ruta, y ahí el OS9 nunca le perdió el rastro también a la información que se iba levantando. Y se da ya que con un blanco que estaría saliendo desde Ecuador hacia Colombia, y ahí rápidamente se activa nuestro agregado policial, con el que estuvimos conversando hasta hace unos pocos minutos, que él está en Colombia. Él coordina directamente con la Policía Nacional, con los antecedentes. Él también es parte de esta investigación que hace la Policía Nacional de Colombia también, en coordinación con OS9, con la Fiscalía, y logra identificar uno de los lugares donde él podría estar, que era un lugar donde estaban tomando transporte público, lo fiscalizan y lo detienen. Siempre, desde el primer momento, se fue trabajando en coordinación con carabineros, con las distintas policías, y termina también con la detención en Colombia. Acá hay un trabajo internacional importante. ¿Con quién avanzaba? ¿Solo, acompañado? Porque esa información también es súper relevante. ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Quiénes eran? De lo que hay, él andaba en algún momento de su trayecto, andaba acompañado. De hecho, hay imágenes que se publican en una red social, y eso también son insumos que le permitieron ir posicionándolo en distintos lugares. Ahora, nuestro departamento OS9, que también estaba llegando a Colombia, va a poder ir levantando esos otros datos que faltan para cerrar esta parte de la investigación, y también lo que está entregando la Policía Nacional de Colombia. Ahora, el director de ellos decía que, cuando se enteran también de esta alerta internacional que estaba en Interpol, con todas sus identidades que tenía, la falsa y la real, ellos rápidamente fueron a posicionarlo en los lugares que normalmente utilizan estos sujetos para salir desde Colombia hacia Venezuela. Y es ahí donde ellos también lo detienen. Claro, y estos gallos ahí tienen logística. Sí. O sea, tienen una logística. O sea, el compadre no camina hasta allá. Improbable que no, tampoco llevó... O sea, acá hay muchas cosas que son impresionantes, y Francesco nos va a detallar la ruta. Francesco, te aprovecho y saludar. Porque el tipo cruzó de Chile a Bolivia. Exacto. De Bolivia a Perú, de Perú a Ecuador, y de Ecuador a Colombia. O sea, ¿qué hay en esa ruta, Francesco? Lo peor de todo, Repe, no solamente es la cantidad de países, y lo va a mostrar acá en pantalla, fíjense. Si no, la cantidad de kilómetros. Sí, es impresionante, fíjense. Llegó hasta Ecuador y muy cerca de la capital. Pero mira, vamos parte por parte. Vámonos un poquito a nuestra capital. ¿Dónde ocurre todo? Ocurre todo en Quinta Normal. Lo sabemos, un barrio donde este grupo trabajaba hace rato y los vecinos decían que tenían la misma metodología, esto de jalar teléfonos, etcétera, y un largo, etcétera. Personas que estaban ubicadas acá, justamente en este supermercado. Otros dos autos que estaban provocando estos delitos junto a un motociclista. Bien, de allí, una vez que ocurre este terrible crimen, ¿a dónde escapan? Llaman al segundo vehículo para escapar. ¿Recuerdan ustedes? Sí, sí, hacia el sur. Y se van hacia Rancagua. ¿Y cuál es la gracia de esta ruta? Que la conocen muy bien. Yo les decía, cuando justamente ocurre este crimen, que son rutas que ellos manejan para escapar de ciertos controles. Llegan a Rancagua, esperan un rato, se cambian de ropa y se devuelven, justamente, muchos a la capital, pero él, este sujeto, no se devuelve a la capital. Por eso se escapa. Se va a La Serena. Vamos mostrando, señor director, esta ruta. Llega a La Serena y es ubicado en este lugar. Recuerden ustedes que hay imágenes. Ya, espérate, esas imágenes que veíamos con ese Yoki y los anteojosos. Exactamente. Y aquí él logra crear su segunda identidad falsa, porque ya tenía una falsa, además de la suya, y aquí crea la segunda. Ahí es donde imprime la cédula con el nombre nuevo. En el mall. Exactamente. En un mall. Ya tenía una falsa, más la suya, y acá hay una tercera, que es la que conocimos ese día. Nos vamos hacia el norte. De La Serena. ¿Por qué decíamos que se le había visto en Antofagasta, Tarapacá? Bueno, llega hasta Iquique. Francesco, mira, tenemos imágenes en vivo en este momento del detenido en Colombia y ahí vemos también personal de carabineros, que yo me imagino que también puede ser uno de los que había viajado persiguiendo a este sujeto. Él es nuestro agregado policial en Colombia, que él estuvo desde el primer momento en coordinación, ya cuando había información que lo posicionaban en Colombia trabajando con la Policía Nacional de Colombia. De hecho, nuestro departamento de Ocinov, que estamos aquí en pleno contacto con ellos, nos van entregando información también del trabajo que se hizo, inclusive también con la Ocar, con el levantamiento de evidencia. Le cerraron todo el entorno familiar, le hicieron cada uno de su ruta, le hicieron un trabajo investigativo importante para poder saber cómo él se iba a estar desplazando hacia los distintos países de Latinoamérica y ahí nuestro agregado policial quedó en imágenes, que fue parte importante también de la coordinación que se hizo en Colombia. Ya, ahora, uno imagina que se es trasladado al aeropuerto. ¿Cuántas personas acompañan a este sujeto en el regreso a Chile? Bueno, lo primero, que esa es una gestión ajena a nosotros, que ya la Fiscalía, que también ha hecho un tremendo trabajo en el Ministerio Público, ya está trabajando en eso para poder pedir su extradición. La Policía de Colombia, lo dijo su general director de allá, están con toda la predisposición para que sea lo más rápido posible, porque para ellos también es importante que él pueda llegar a Chile también y que se le puedan imputar y que pueda ser parte de este proceso judicial, porque con la Policía de Colombia nosotros tenemos una relación bien estrecha de mucho tiempo. Nuestros directores de policía también. De hecho, ellos llegan de la próxima hora a Chile porque está el segundo encuentro de policía de Latinoamérica. Y se nota cómo le permiten a la gente de ustedes tener participación en esta detención. No, claro. No, cualquier policía te permite eso. Ahí está la imagen, es clarísima. Hay un carabinero con gente de la Policía de Colombia. Un abrazo. Y este es un mensaje directo también para Chile, para la gente. Acá hay un trabajo no tan solo nacional, sino que también con distintos países de la región. Y acá no hay impunidad, como se cree muchas veces, de que hay algo que pasa y no hay resultado. Cuando se trabaja de esta forma, profesional, coordinada, cuando hay un trabajo entre carabineros, los organismos investigativos, el Ministerio Público y otros países también se generan estos resultados. Y esto es importante también como mensaje para toda la gente que muchas veces también espera y siente y necesita y requiere que estos tipos, estos delincuentes, estén en la red que es donde corresponde, acá. La autoridad de los países hermanos que somos en Sudamérica que andamos peleados todos con todos. Exacto. Al menos que es bueno ver que las policías están coordinadas. Este es un mensaje, eso es una gran señal. Esta imagen habla mucho de eso, Repé. Esta imagen habla de la colaboración para poder detener a sujetos que son miembros de bandas internacionales, que no les importan las fronteras. Y esta colaboración es la que necesitamos, la colaboración que no tenemos, por ejemplo, con Venezuela. Pero sí la hemos tenido con otros países y gracias a eso fue que pudimos detener a este criminal. Hay un trabajo que se hace muchas veces silencioso que no se conoce. Hay reuniones permanentes, hay reuniones de los distintos directores de las policías. Se juntaron hace poco en Brasil. Hay un trabajo colaborativo contra el crimen organizado, transnacional. Ahora llegan a las próximas horas para el segundo encuentro de todos los generales directores de las policías latinoaméricas que en Chile, de hecho, el día de mañana a la tarde, van a estar en la escuela de carabineros y vamos a estar conversando ahí en unas reuniones lideradas también por otro general director que ya venían de antes. Pero el objetivo siempre es esto, tener estos resultados, donde las policías pueden trabajar en conjunto para detener a estos delincuentes que no tan solo en Chile, sino que en distintos países están generando tantos años. Pero mira la actitud de este delincuente. Este no es un delincuente común. Habitualmente, oye, hasta nosotros cuando reporteamos ¿qué pasa con un delincuente cuando es sacado por las policías? Baja la cabeza. Este delincuente es desafiante porque este delincuente no se siente solo, se siente respaldado y probablemente está dentro de una... de esta... bueno, es parte de una banda criminal en el que él tiene un poder jerárquico, entonces él no se achica ni siquiera con las policías. Esa es la señal que él está dando también porque aquí también hay una lectura que hacer. Mire, fíjese cómo camina ese criminal. Cuando lo tomaron detenido, de hecho, la cara que tenía era de absoluto desafío. Era cara de enojo, cara de... ¿Qué me importa? Aquí me las arreglo. Mira esa cara. Porque saben que no lo están... no lo están viendo solos quienes queríamos verlo aquí detenido. También lo están viendo sus secuaces, sus compañeros. Claro, entonces, él no se achica ante esto porque tiene una espalda. La misma espalda que lo ayudó a escapar. Pero si, ¿de dónde saca los recursos para trasladarse por toda Sudamérica completo? ¿De dónde sacó las lucas para atravesarse de España? Intentemos ser lucas o no son. Hay gente de la plata que necesitaría. Y no, y además que tienes que tener los contactos para que los burreros y todos te vayan pasando frontera por frontera pagando a veces los pases en negro y eso es muchísimo cantidad de recursos. Lo que nos estaba contando Francesco es súper decidido porque efectivamente llega la serena. Hay una impresión de una cédula. Lo más probable es que él haya tenido como punto de extracción. Exacto. ¿Este es lo que estoy diciendo? Llegar a Iquique donde comienza la extracción. Claro. O sea, aquí tiene que haber todo un mecanismo porque convengamos que, por ejemplo, los asesinos del Teniente Ojeda entraron a Chile y salieron de Chile e hicieron la pega y impresionante, digamos. Y quizás la misma ruta. Puede que sea la misma ruta. Puede ser. La ruta que ellos tienen que se la saben manejar. O sea, y puede ser la misma logística que está instalada. Que suena de película, extracción, pero es tal cual. Probablemente es tal cual. La inteligencia de ellos debe ser así. Mira, volvamos al mapa rápido. Estábamos acá en Iquique. Poco que el Cerro Esmeralda son más de 1.500 metros casi. 1.500 metros. Y cruzan rápidamente por ese sector y cruzan la frontera. Y Carabineros hizo un cerco en Iquique. Acuérdate. Exactamente. Que paraban todos los autos. Todas las personas. Solamente, a ver, pausa. ¿Hasta Iquique con quién viajó? Iba solo o acompañado de su pareja. De hecho, le acabo de enviar, le envié a dirección recién la ruta que el OS9 hizo para poder dar con este delincuente. Es un mapa que va a quedar muy claro de cómo él parte, no tan solo cuando comete este delito acá en Quinta Normal, sino que después que se va a Granero. Y desde Granero, que empieza a hacer la ruta hacia el norte y que sale por un paso inhabilitado, cercanía del sector de Colchane, y después que pasa a Bolivia y hace esta ruta hasta su detención. Es un video bien explicativo porque va dando el paso a paso que hizo el OS9. Venga, para que complemente con Francesco. Venga, para acá. Porque esto es súper importante y usted conoce la zona, ha estado ahí. Yo entiendo que esta ruta la hacen muy rápido porque tenían que llegar lo antes. Pues de Iquique, como ustedes ya tenían, bien lo decía el rec, el cerco, y sabía que en cualquier minuto le podían caer encima, se mueve rápidamente Colchane. ¿Y aquí qué pasa? A ver, acá, para la gente que no conoce el sector de Colchane, que este es el sector de Colchane, donde el sector principal de Colchane, está el límite con Bolivia y está el sector de Pisiga. Acá está el paso, que es el paso fronterizo, que es habilitado, donde toda la gente hace el trámite. El regular. El permitido. El permitido, donde van a hacer su trámite, puede salir de forma regular como corresponde. Hay que ingresar también. Pero ¿qué es lo que pasa? En el sector donde está el salar de COI, pasa y viene un sector bien amplio, usa a los delincuentes para poder pasar de un lugar a otro sin necesidad, exactamente, sin necesidad de ser controlado o fiscalizado. Ellos no pasan por el paso regular, sino que ellos se dan una vuelta y pasan por un sector que es no habilitado. Si ustedes pueden ver, es un sector muy amplio, muy amplio, en donde hay puntos de observación fronterizo. Es maya, de hecho. Mucho maya. Acá está. ¿Te hemos visto? Por favor. Acá está el salar. Si ustedes lo ven, el salar de COI pasa. Es un sector donde, durante la noche, es pantanoso, es mucho barro, pero durante el día se puede transitar sin ningún problema. De hecho, hemos tenido vehículos que se han detenido en este sector y hay puntos de observación fronterizo, que son puntos donde está carabineros con el ejército y están patrullando, además, de los S7, de los S9, del CEP, hay tecnología, inclusive, pero estos delincuentes utilizan otras rutas que están más alejadas para poder saltar esos controles y pasar por lugares que son inclusive más de 4.000, 4.500 metros. Una vuelta como de 4 o 5 horas. Por lo menos. Hay un sector que se llama Cancosa, que está allá hacia el límite, hacia el sector Antofagasta, en donde el paso supera los 5.200 metros de altura. Entonces, es impresionante la altura, las condiciones, y estos sujetos utilizan esa ruta para vuelcar. ¿Cómo lo utilizan? ¿Se van caminando en camionetas, en autos? Normalmente, lo utilizan caminando, caminando. ¿Por qué? Porque con la tecnología que hay hoy en día, los vehículos a largas distancias se ven. De hecho, tú puedes ver un vehículo a muchos kilómetros. ¿Y cuánto demoran en ese trayecto, en esa vuelta? No, pueden ser muchas horas. Pueden ser muchas horas. ¿12? Podrían ser menos de 12 horas, dependiendo de dónde llegan. Hay una ruta que es la principal que llega por este sector que es de Guara. Desde Guara, cuando uno viene de Iquique, llega el cruce que va hacia Arica, hacia Antofagasta, Puzo Almonte hacia la derecha, hacia la izquierda viene de Guara y es la ruta directa que llega hasta Conchanes. Pero esa es la ruta habilitada. Ellos utilizan rutas que son alternativas. ¿Para qué? Para no saltar los controles porque acá habían controles permanentes. Pero claramente de acá tiene que haber avanzado quizás en una camioneta, lo dejan, caminan, lo agarra a otra camioneta y lo trae de vuelta. Porque lo hace muy rápido. Claro. Y este sector de Pisiga que es un sector y acá hay un poblado chiquitito en donde están los dos Pisigas. Es Pisiga Bolívar por Chile, Pisiga Choque por Chile, Pisiga Bolívar por Bolivia, en donde hay un paso que es un paso no habilitado en donde lo usan muchas veces los chuteros, los vehículos chutos para pasar los vehículos que son robados de un lugar a otro. Y acá es donde también se fortalecen los controles pero en toda esta línea. Y este sector de acá es muy complejo porque es un salar gigante, es un salar gigante en donde los delincuentes, los burreros, los contrabandistas lo utilizan también para pasar. Inclusive, hace dos semanas atrás iban pasando camiones de contrabando con más de mil cajas de cajerías de cigarros. No hay una sola ruta. Exactamente, son muchas las rutas por eso es complejo este sector. Teniente, vamos a seguir avanzando entonces. Nos vamos a ir más hacia el norte porque finalmente este sujeto sí hace un recorrido. Aquí la tenemos súper clara, la vuelta boliviana por decirlo de alguna forma para llegar rápidamente. Yo entiendo que no estoy tan seguro que haya sido Tacna el lugar preciso pero sí es la ruta por la cual se va hacia el norte porque cruza Perú digamos de manera como en una paralela al Pacífico. No hace un recorrido demasiado con demasiado recorrido. Yo estoy mirando la imagen porque de hecho nos acaban de enviar para ser también bien certeros desde cuando llegan a Colchane de Colchane y voy a ir paso a paso porque el video es muy explicativo desde Colchane se van a Oruro y de Oruro pasan hacia el sector de Perú. En Perú lo posicionan a este delincuente lo posicionan en el sector de un segundo en el sector de acá de Tacna y empieza a salir por la ruta esta ruta la utilizan mucho los migrantes cuando quieren llegar a Chile o inclusive hacia Perú de hecho parte de la investigación que es de los gallegos ellos también le hacen esta ruta cuando ellos se posicionan en Perú y después llegan a Chile al tiempo después cuando ya son cuando empiezan a caer los líderes de los gallegos empiezan a llamar a otros líderes que venían justamente de Perú estaban en Perú los otros en esa ruta hay una carretera esa línea roja es una carretera porque aquí entiendo yo teniente no se va escondiendo en demasiadas ciudades no se mueve el que quiere cruzar rápidamente Perú y cruza rápido de hecho cruza rápido hasta el sector de Ecuador él lo que hace y que el Oceano lo posiciona es que rápidamente llega a este punto de Ecuador por eso los tiempos de demora que tuvo que ha esto fue en dos días exactamente entonces lo hizo rápido desde el sector de Bolivia para entrar a Perú y llega rápidamente hasta ese sector que está una ciudad que está a pocos kilómetros de Perú pero ya es Ecuador pero ya está muy cerca también de los límites pasa rápidamente Perú para posicionarse acá en Ecuador ya ¿qué día fue el crimen? estamos hablando de 13 días más o menos 10 días ya perdón el 10 de abril ya el 10 de abril 14 días dos semanas más ¿cuántos días demoró en salir de Chile? eso lo vamos a ir sabiendo de acuerdo a la investigación porque aquí hay datos que vamos entregando que son bien generales pero hay datos que los va a entregar el Ministerio Público con el S9 porque tienen que también respaldar de cómo llegan con su investigación a posicionarlo ahí que son medios importantísimos para la investigación pero de lo que es importante es que él rápidamente cuando ya sale de Chile lo posicionan en Bolivia y él rápidamente pasa por Perú para llegar a este sector ya le fueron posicionando por eso hay información que se fue trabajando se fue trabajando también con nuestro agregado policial el fin de semana el día sábado que eso es lo que se estima y ayer ya estaba acá en la mañana y mucha gente o perdón quizás antes de ayer en la noche ustedes lo ubican acá claro mucha gente también y veíamos cómo era el reproche es cuestionamiento al tema de cómo salió tan fácil la frontera y todo cómo salió exactamente acá del momento uno cuando lo posicionan en el norte del país hay controles que se hicieron de inmediato las carreteras las rutas los equipos que están en los puntos de observación fronterizos que si la gente supiese cómo están y las condiciones que están o dónde es ellos rápidamente también salen a patrullar los distintos sectores para poder ver los pasos que normalmente estos sujetos utilizan para pasar pero estamos hablando de cientos de kilómetros a más de 4.000 4.500 metros sobre el nivel del mar entonces las condiciones climáticas el horario el tiempo es muy extenso entonces lo más seguro que por uno de esos puntos este delincuente tuvo que haber salido ahora es súper yo encuentro que es súper exitoso el operativo ¿por qué? porque como decíamos se cruzan cuatro fronteras y hay que coordinarse con cuatro policías distintas para seguirle la pista porque no puede ir una patrulla de carabineros cruzando fronteras digamos siguiendo la pista digamos muy estratégico sino que tiene que haber una coordinación entonces implicó un desafío muy importante y eso lo destaca el general a cargo de la investigación por parte de Colombia que hace de alguna manera una declaración súper importante al general nuestro al general Ñañez le dice y esto es para porque tenemos que encontrar a los criminales que asesinaron a un carabinero chileno en coordinación un resultado en coordinación de las policías y de esta sola forma vamos a encontrar a los delincuentes lo destaca la coordinación chileno-colombiana y en general como tú dices debe ser chileno-colombiana peruana-oligiana en fin y acá Carabineros cuenta con agregados policiales que están en las distintas embajadas y además también se hacen coordinaciones que son permanentes que son trabajos internacionales hay encuentros internacionales también en donde se generan compromisos por ejemplo en Brasil hace algunos meses donde estuvo nuestro general director estaban las distintas bandas criminales que estaban operando en Latinoamérica pero también va la información que te entregan porque te llega la policía por ejemplo de Brasil y dice esta es la información que nosotros tenemos de estas bandas criminales que estarían operando en distintos países entonces son insumos también para la unidad investigativa chilena y además que generan estos lazos ellos también se vienen a preparar acá nosotros nos vamos a preparar allá también entonces ese trabajo coordinado permite estos resultados y que se sabe recibió ayuda también en Perú recibió ayuda también en Ecuador porque lo mínimo es pensar que tenía plata y que a alguien le pasaba plata porque si yo cruzo la frontera Bolivia necesito plata boliviana o dólares hay una logística y lo mismo cuando se llegó a Perú lo mismo se llegó a Ecuador y lo mismo se llegó a Colombia no tenemos moneda común entonces la logística acá es súper relevante o sea esta persona tiene que haber tenido mucha ayuda así es y eso es parte de la investigación que es toda su red de apoyo que le fue entregando este apoyo permanente también y el departamento OS9 que lo tiene también bajo reserva porque junto al ministerio público tienen que presentarlo una vez que lo puedan imputar y que le puedan entregar por ejemplo acá tiene que haber habido una casa de seguridad que lo recibió claro ¿dónde está esa casa? ¿quiénes manejan esa casa? toda la red claro ¿dónde durmió? ¿dónde durmió? o descansó o esperó un par de horas porque si llega acá no es que llega justo a la hora que sale el bus claro tiene que esperar ¿dónde espera? y datos por ejemplo que son bien relevantes cuando se empezó a posicionar también con el trabajo investigativo porque acá se hicieron allanamientos recordemos que acá en Chile en distintas partes se hicieron allanamientos de forma inmediata toda la unidad especializada junto al Ministerio Público la OCAR el S7 el S9 el SEP estaban todos trabajando y empezaron también a ver esa red de apoyo que tenía para ir posicionándolo y de hecho partieron con con una distancia temporal de dos días ellos ya sabían las rutas pero iban con una una demora al inicio de dos días de sus desplazamientos lo empezaron a acortar y inclusive después llegaron a tenerlo casi en tiempo real entonces se fueron coordinando con las distintas policías Carabineros se fue coordinando Ministerio Público con por ejemplo la Policía de Bolivia por eso Bolivia también sale inmediatamente con su operativo y va a fiscalizar controlar Perú Perú hace lo mismo Ecuador Ecuador hace lo mismo y con Colombia cuando ya se fue posicionando casi en tiempo real con una diferencia de 35 minutos después va a ser una pregunta teniente efectivamente colaboran las autoridades bolivianas ¿sabe por qué se lo pregunto? porque uno de los problemas que tenemos es que no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia y las relaciones en realidad no son buenas ¿para qué andamos con cosas? incluso se han descubierto funcionarios policiales del vecino país involucrados en el tráfico de autos que miran para el lado cuando pasan los migrantes totales problemas de Chile entonces es legítimo preguntarse si efectivamente hay una colaboración también buena así como hay con Perú con Colombia o Ecuador y vean nuestras redes sociales nuestras redes sociales permanentemente que se hacen operativos junto a la Policía Nacional en este caso con la Policía de Bolivia en la frontera y se reúnen en el sector de hecho como digamos en el mapa de Colchane para poder hacer patrullaje fronterizo y se hacen permanentemente de hecho hay ya buenos resultados se han incautado vehículos de contrabando que es un avance importante hace un tiempo se firmó inclusive en La Paz un trabajo colaborativo fue nuestro general director estuvieron allá también con el director nacional de la Policía de Bolivia y ahora se están implementando y nosotros siempre vamos subiendo ese trabajo porque es importante porque también un mensaje de coordinación es donde más se requiere si la frontera con Bolivia es compleja es muy compleja y ahí Carabineo está desplegado permanentemente junto también al ejército y se requiere también información del otro lado del frente ahora sabemos también que los vehículos que los chuteros que son los vehículos robados que pasan de lugar a otro también se apoderan del contrabando pero esa coordinación no ha permitido tener resultados hoy en día ¿cómo sigue la ruta de acá teniente? porque desde este lugar él decide partir a Colombia así es aquí es el punto donde ya se posiciona con información de que se iría directamente a Colombia y llega directamente al punto en donde es posicionado y aquí ya nuestro agregado policial en Colombia nuestro coronel Martínez que estaba allá empieza rápidamente con la dirección nacional de la Policía de Colombia a coordinar la información que se tenía donde ya lo iban a posicionar en este sector es información también que no vamos a entregar más detalles pero aquí ya empiezan a potenciar los controles los distintos controles investigativos para ver dónde pero acá le caen encima acá ya le caen encima acá ya sabían ya que este sujeto estaba próximo a llegar a su punto final que es Popayán y salir hacia Venezuela claro Popayán salía a Venezuela y ustedes lo cortan antes y acá ya empiezan a posicionarlo por eso cuando hablamos que llegaron a tenerlo con 35 minutos de distancia fue este tiempo y cuando ya lo posicionan aquí ya estaba la Policía Nacional de Colombia y en coordinación ya se sabía la ruta que iba a hacer ya se sabía la ruta y también se sabía que estaba próximo a salir de aquí y entrar a Venezuela Teniente esa información al momento de estrechar el cerco ya se usted habla de que ya al menos allí en Colombia tenían una distancia de 35 minutos es porque ustedes llegaban y hace 35 minutos él había partido claro de hecho ahí lo que hizo el departamento S9 que con toda la información que ya se iba levantando con el conocimiento también de las posibles rutas que hicieron porque ellos también levantaron distintas rutas que él podría tomar y esa ruta se fueron coordinando con los que conocen el sector que es la policía en este caso Nacional de Colombia en coordinación con Carabineros que estaba allá que en este caso nuestro agregado policial y ya se sabía que este es un lugar donde habitualmente estos sujetos toman transporte para poder salir y ingresar a Venezuela ya es que es interesante eso porque saber cuáles son las rutas que se toman o cuál es el trayecto que hace quién lo puede ir ayudando porque este sujeto no solamente necesitaba plata y probablemente en dólares en algún minuto cambiarlo y necesita la identificación si es que va a una casa de cambio porque te piden la identificación y los pasajes si se movió muchas veces por rutas o sea anda al terminal de Santiago a comprar un pasaje con dólares te lo tiran por la cabeza pues si quien te va a recibir dólares te pasó claro entonces te pasan te pasan el cambio y lo otro seguramente porque hay que saber dónde está cómo se mueve con quién se contacta también contaba con teléfonos celulares de hecho de hecho hay información claro la vamos a ir conociendo después para no entrar tanto en detalle pero acá lo más importante es que siempre se fue haciendo ese levantamiento y desde el primer momento o sea acá los departamentos investigativos y carabineros en general no descansó hasta dar con él o sea acá no hubo tregua o sea fue día noche haciendo las rutas levantando investigaciones con otros países pero igual hay algo que llama la atención ojo que de Quinta Normal hasta acá 4.019 kilómetros algo así 4.019 kilómetros impresionante o sea el tipo se movió por todo el continente o sea el compadre llegó a Popayán y dijo estoy listo acá me subo al Búa a Venezuela y estamos listos porque le faltaba lo último 700 kilómetros oye 760 lo que te quería decir teniente es una pregunta que este tipo igual no sé si son errores como lo ve usted pero se sacó algunas fotos se dejó ver en la Selena primero que nada entiendo que también en algunas zonas cerca de Antofagasta ustedes lo pudieron ver tiempo después obviamente con cámara además hay una foto con una mujer en fin fue dejando rastro lo que pasa es que no son errores son aciertos investigativos al final él es el investigador la experiencia de ellos porque él estaba acompañado de su pareja porque ahí es donde donde el equipo investigativo junto también al Ministerio Público tienen la experiencia la expertise de utilizar también esa imagen de saber lugar dónde horario quién es pero fue pajarón ahí claro entonces ahí los equipos investigativos también van levantando y se van también aprovechando muchas veces de situaciones que estos sujetos cometen pero acá hay un trabajo no tan solo del sector territorial sino que acá hay un trabajo que se hizo con distintos países para poder llegar acá pero es bien importante además lo que recuerda Francesco porque las redes sociales juegan muy a favor de estas investigaciones porque si no hubiese sido por esa foto que también ayudó en su minuto a georreferenciar dónde la tomó entiendo que la foto la subió a sus redes sociales la pareja de este sujeto y además él tiene cinco cuentas de Facebook pero son cientos de hecho aquí nos comentan algunos ratitos con distintos nombres pero son cientos de imágenes que se levantaron son cientos de imágenes que se levantaron para poder ir posicionándolo a él en los distintos lugares que se iba desplazando y también que van a servir como medios de prueba como medios también para poder posicionarlo en esta ruta ¿fue intentando cambiar su aspecto más veces? lo vimos las imágenes desde como parte con esta evolución que tuvo también de las imágenes que se publicaron y que también hizo mención el Ministerio Público para la información que se estaba pidiendo también que la gente nos ayudara que se publicó en redes sociales entonces se vio una evolución también de que el pelo su barba pero las características delictuales no cambian tú puedes cambiar la barba o tú eres delincuente tanto acá como allá en Colombia es verdad mira recién analizamos la imagen de este sujeto al momento de salir escoltado con la policía ¿cierto? desafiante no es un delincuente común que habitualmente agachan la cabeza o salen con con más vergüenza o miedo pero resulta que eso no es todo porque tenemos una imagen que quiero que ustedes la pasen a revisar junto con nosotros cuando está subiendo a este bus policial fíjense en lo que hace mira dos besos dos besos que seguramente no son para su pareja porque hay que entenderlo rápidamente que es una provocación es así de desafiante este asesino que increíble increíble ahora ¿qué pasó cuando lo detuvieron? ¿cómo lo detuvieron? ¿dónde iban? ¿qué estaba? ¿estaba tomando su jugo en el parque arriba de un auto? ¿cómo fue? ¿estaría tomando transporte público un bus para poder salir hacia Venezuela? ¿lo vieron arriba del bus? sí de hecho por eso la información que se tenía ya por parte de la Policía Nacional de Colombia que conocen también los sectores ellos también a través de las coordinaciones saben por donde normalmente los sujetos utilizan las rutas para salir o ingresar también ¿se resistió? ¿cómo fue? cuando lo detienen y hay imágenes inclusive cuando la policía de Interpol de la Policía Nacional de Colombia le lee sus derechos los motivos de su detención y él solamente escuchaba cuando es detenido y ahí de inmediato también que se informa Chile porque a eso de las 14.30 horas se informa Chile desde Colombia de que ya este sujeto había sido detenido por eso ayer cuando estábamos en el programa y nos hablaban de Ecuador de una detención en Ecuador nosotros le señalábamos que era un procedimiento en desarrollo de que no había una confirmación porque esa confirmación tenía que ser oficial pero no era el negocio que estaba en Colombia y era el trabajo que ya se estaba haciendo parte de nuestro agregado policial allá en coordinación directa con el S9 fiscalía y la policía de Colombia en Colombia él tenía familiares en Colombia iba a llegar a la casa de una familia bueno eso es lo que en Santa Marta es parte de la pero se sabe pero hasta ahora lo que se pueda contar pero se sabe con certeza si efectivamente la intención era quedarse un tiempo con esa familia o llegar a Venezuela porque hay algunos medios que están especulando que el objetivo final era llegar a Venezuela que era lo más rápido posible que eso es lo que se estima además que con estas coordinaciones que existen también con la distinta policía si acá por ejemplo rápidamente Bolivia salió a las fiscalizaciones después Perú salió a las fiscalizaciones Ecuador salió a las fiscalizaciones Colombia rápidamente salió a las fiscalizaciones pero con una información ya distinta más en tiempo real con pocos minutos de diferencia entonces también permitió rápidamente el despliegue entonces por eso estos sujetos llegan y quieren buscar rápidamente su área de confort donde ellos se pueden mover tranquilamente donde conocen donde saben que quizás tienen algún grado de impunidad entonces quieren salir rápidamente y llegar a su sector rápido pero el trabajo acá coordinado permitió esto o sea detener a este sujeto que ahí lo vemos en imágenes lo más probable es que haya querido llegar a Venezuela lo más rápido posible queda